Decirles a todos que en ustedes va a estar nuestra esperanza, que los invitamos a todos y a todas a cuidar de la vida, de la salud, de la integridad de toda la niñez huerreña, brindándoles ternura, brindándoles educación y sobre todo respetándoles los derechos que tienen los pequeños. Señores padres de familia, señores educadores, señoras y señores, quiero decirles a ustedes que en nuestras manos está una gran responsabilidad. La mejor forma de enseñar es el ejemplo. Todos los valores y los principios que se forjan en estos pequeños niños se aprenden desde nuestros hogares y se van fortaleciendo en las instituciones y allí que para nosotros como administración municipal que interesante poder estar hoy compartiendo con las instituciones educativas, con las madres FAMI, con los docentes para decirles que entre todos vamos a trabajar por una verdadera niñez para el municipio de Puebla. Queridos niños y niñas, bienvenidos. Este programa es para que se lo gocen, para que disfruten. Hemos preparado juegos bastante interesantes donde queremos enseñarles cuáles son esos derechos que ustedes tienen a través del juego. Por lo tanto, los invitamos a quedarse durante toda la jornada donde se van a desplegar una serie de indicaciones y enseñanzas que van a ser vitales para todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!